Hola, hola, hola mis queridos caminantes Hoy os traigo una grul de aventuras Vamos a repasar un poquito el mazo a ver que lleva de coste 1, 4 coleccionistas de pieres que ya sabéis que crece cada vez que engorda que se llama crece cada vez que ponemos una criatura en mesa con mayor fuerza gel 4 poseeros de nuestro muro que nos ayuda a robar cartas cada vez que hagamos un hechizo de aventura de coste 2, 4 caballeros de fuente roca ya lo conocéis es un 3-1 que como aventura le ponemos un más 2 más 0 hasta final de turno a una criatura 3 ruidas del paraíso que nos agrega maná una emboscada de homry que pone un motor más 1 más 1 sobre la criatura que controla para siempre, no hasta final de turno y luego esa criatura hace una cantidad de daño igual a su fuerza a la criatura opres igual que el objetivo que no controlas es decir que le demamos un más 1 más 1 a alguien y hace daño a una criatura del contrario no lucha, hace daño con lo cual no muere la emboscada de homry vale, luego tenemos 4 gigantes aplastaguesos 2 felices de ceniza volador con prisa 2-2 que además tiene escapatoria con la escapatoria incrementa el contador se le pone un contador más 1-1 sobre él o sea que la primera vez que tenga escapatoria sería un 3-3 la siguiente un 4-4 etc 4 bestias enamoradizas ya la conocéis 5-5 que solo puede atacar si hay una criatura 1-1 en mesa él mismo pone una criatura 1-1 como aventura 3 rompechizos grull 3-3 con insurgencia y arroya insurgencia quiere decir que podemos al sacar el campo de batalla podemos elegir si sale con prisa o le ponemos un contador más 1-1 y además la rompechizos grull y nosotros en nuestro turno tenemos antimanificio 3 bestias buscadas un 4-4 vigilancia toque mortal y prisa que no puede ser bloqueada por criaturas con fuerza de 2- ya la conocéis todos esta carta el daño de combate que fueran a hacer las criaturas que controlan no puede ser prevenido y siempre que haga daño de combate a un oponente hace esa misma cantidad de daño al prince walker que queramos y luego 4 filoascuas que ya sabéis da más 1-1 a la criatura que queramos y tiene habilidad de dañar 2 veces y arrollar el resto tierras y en el banquillo pues 2 choques 2 revocaciones místicas 1 espiral de lava 2 regresos a la naturaleza 2 emboscadas de Domri 1 clozis diosa del destino 2 la guerra crónica acroniquen acroniense y un cratops cambiante vale pues vamos a ver que tal se nos da este mazo venga montaña terreno y bosque vale tres manás un gigante un rompechizos un posadero y una bestia buscada el oponente juega primero pues empezaremos giraditos con un terreno aplastador va a cambiar su pensaje de leyenda por un negro a ver que saca vamos a sacar la montaña por si necesitamos aplastar con el gigante aplastar huesos pasamos pasamos turno lo dicho resolver aplastar huesos rezumbamos dedos bien como ahora no tenemos prisa sacamos un terreno aplastador girado y pasamos al posadero dos lo mata con el jinete bueno vamos a sacar un bosque sacamos el gigante y el uno uno de la bestia enamoradiza druida de la incubación este hace algo no me acuerdo agrega manás bueno pues me da lo mismo subo maná subo bestia ataco con el gigante no tiene mucho mano para hacer nada se debe dejar hacer cuatro puntitos del año vale supongo que bajará el jinete supongo bueno también depende de lo que tenga en mano caballero de la noche cuatro o cinco sacrifica una criatura y destruye un objetivo nos ha matado cinco o cinco bueno subimos bosque subimos bestia y al caballero este le ponemos un 3-1 un 3-0 perdón atacamos con todo lo tenemos a 7 3-3-6 y 1-7 manás tiene él 2-2-4-2-6 tres más otros gran cromlec más uno más uno para todos ¿no? no solo para los que salen nuevos vale se ha gastado cinco manás quedan dos el jinete vecina le cuesta 3 o sea que no lo saca ahora no estamos en disposición de atacar nos iría bien la cartita esa que da más uno más uno y hace daño a quien queramos ¿está acumulando maná para hacer qué? ¿de dónde lo ha sacado? ah del druida supongo supongo sí, exacto del druida ¿ves? muy bien no ataca subimos montaña subimos caballero subimos cría rompe hechizos grull con un más uno más uno y caballero de fronte roca a este señor 6-4 ahora si quiere que lo defienda alguno morirá por el camino bueno muertos los dos bien los dos gordos ya se ha ido nos trae algo del ha resucitado la guía del distrito que nos ha salido con unos uno más uno por el gran cromleck y tiene ahí ya empecémos a tenerlo crudito la liriana sacamos caballero si no tenemos mucho más ¿verdad? vamos a hacer que ver que tenemos algo malo así que nos guardamos esta tierrecita no hay ninguna tierra que haga nada así que bueno pasamos turno hasta que el contrario se decide atacar estamos en nuestro turno todavía o sea él quiere aprovechar sus tres manás con algo engorda en ruida criaturita zombi caballero de la noche y además nos mata un bichillo nuestro y este cuando llega a nueve nos deja nos deja pelados nos deja una tierra una criatura y nada más no para de crecer no para de crecer todo lo que ataca bueno vamos a ver vamos a ver qué hace ¿no? no opuestos a defender que se defiende del 3-3 se hace un punto de daño más es que también sacamos un caballero de Fuente Roca no sé me parece que estamos perdiendo el tiempo nos va a ganar igual paso turno pero bueno si veis cómo funciona esto si no nos atacara ahora igual no nos ataca va a dejar que la Liliana haga su trabajo yo lo haría pasaje de leyenda que lo convierte como está de cartas 31 uff tiene un montón a 44 bueno solo porque veis lo que hace la Liliana ah no no hemos podido defender ¿por qué? quería que veis lo que hace la Liliana cuando llega a 9 si no hubiera abortado antes bueno concedido que se dice bueno pues vamos a por otra a ver que nos encontramos esta vez Canopus 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 eso es una constelación creo vale Polente Cueva primero qué alegría dos manás dos caballeros una emboscada una filoascua y una bestia namoraliza pues allá vamos templo del silencio blanco negro sí, sí, ya sé que hay gente que se sabe los colores los nombres de los colores yo no soy incapaz sacamos un 1-1 para hacer un puntito de daño solo a ver si podemos vale sacamos montaña este 1-1 hacemos crecer durante una vez solo durante este turno para hacer tres puntitos de daño ya tiene un 0-4 ahora ya no podemos hacerle nada amigos así es la historia bueno pues sacamos bosque y sacamos bestia namoraliza y pasamos turno evidentemente pues vaya que alegría nos ha matado sin ataques ¿qué vamos a hacer? otro nacimiento de el etis otro 0-4 que nos mete cartita que roba cacofonia es un 2-1 bueno pues si le pone un 2-1 nosotros ponemos un 2-2 sin ataques ya tiene más cartas que nosotros encima de la mesa ay dios mío estos mazos lentos pero bueno también hay que jugarlos de los carros pero no hay que jugarlos no hay que jugarlo sí, sí creo que es que tienes capatoria amigo ¿de cuántos? de 3 muertos si tengo 2, bueno, ya llegaremos 20, 15 a favor nuestro ¿y la femia? ¿por qué no ataca? atacamos montaña le zumbamos de 2 a la femia y sacamos un gigante de presta huesos sin ataques arconte de la gracia solar y bendición de no sé cuánto ¿qué hace la bendición? a ver si me lo dejas leer cuando la bendición te viene en el campo de batalla siempre que lanzas un hechizo pierdes una vida vale y este siempre que hay un encantamiento en el campo de batalla bajo tu control crea una figura pecaso blanca 2, 2 volvemos a acabar con él emboscada y que se cargue al arconte toma ya y vamos a hacer crecer este y que ataquen muy bien subimos caballero nos ha hecho dos pupitas se ha sacado maná y ahora a ver que saca de leo ha adivinado carta no juega más sacamos bestia y atacamos con estos dos 4 puntitos 4 puntitos de daño lo hacemos seguro no ya lo hacemos seguro porque nos lo mata ponemos 5 ¿no? no porque sacrifica un 0,4 de estos que tal se los tiene 7 manás 7 manás tiene ojo 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 y ha robado un montón 12 a 16 si nos ataca por el aire 12 a 14 no podemos hacer nada así no no podemos hacer nada el caballo de fuente roca no puede bloquear cosas que me olvido continuamente por ejemplo la partida anterior creo que fue o la otra no me acuerdo cuál de las dos es que a veces hago paros entre partido y partida pauso la grabación y vuelvo a cabo de unos minutos venga no ataca subo bosque subo pasadero voy a atacar solo con este y con este 3,4,5 a ver le pongo el filo ascua al gigante aplastador y adelante ya amigo muy listo es lo que tiene tener criaturas que maten a matar bueno pues a ver que hacemos ahora dos arcontes lo tenemos crudito crudito nos va a hacer 3,7,6 7,8 puntos de daño y en dos golpes nos mata en dos golpes nos mata señoras y señores venga, venga encima un poco que teníamos pues vamos a forzar sacamos bestia buscada sacamos caballero atacamos con la bestia buscada nos va a hacer 12 de daño adiós bestia buscada ahí, es que tiene todo ah, pues no nos deja a dos y el 23 ni más ni menos bueno, ¿qué queréis que os diga? y encima nos anula la bestia buscada nos acabó la historia de Pepito Zanahoria buena partida y concedemos el remedio estuvimos a punto de ganar la partida hasta que empezó a resucitar el contrario pero bueno así es así es la vida vamos a dejar por hoy acordaos de suscribiros darle like visitar la web dejar comentarios y nos vemos en el próximo vídeo gracias 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 Gracias.